Saludos, bendiciones, Ramón Tolentino. A veces en el periodismo, esto que nosotros estudiamos y que nos enseñaron en las aulas de comunicación, el compromiso social que uno tiene como periodista, a veces levantar las voces, es aún que por personas que no tienen derecho, pero como comunicador uno hace para que lo tenga, aunque sea juzgado. Pero cuando observamos, vemos el caso de Paula Santana Escalante, es el caso que yo, como otros comunicadores, he asumido bajo la responsabilidad de que la República Dominicana no puede quedarse impune este caso. En un momento de desesperación, en un momento de tristeza, en un momento en que me desencanté ante ver un acuerdo que hizo la madre y el padrastro con una empresa irresponsable, charlatana, vagamunda, que pague el silencio para que no sea condenada, pues los ánimos se me bajaron. Y no es posible que la República Dominicana se mate a una persona dos veces y más cuando sus familiares prefieren comerse un arroz, comprar una libra de carne y hasta irse de viaje con la sangre de uno de sus familiares que fueron vendidas o que hacen un silencio extraño. Yo sé que la pobreza en la República Dominicana lleva a eso y a más, pero hay algo que se llama la honradez, el dolor, que cuando tú crías a tu hijo, a tu hija con el amor, con la comprensión, con ese nido que se llama hasta este padre apoyador y que un abusador o abusadores le quiten la vida como se la quitaron a ella. La República Dominicana tiene que levantar la voz porque si no mal me equivoco el caso de Paula Santana Escalante tiene que ser uno de los casos más horribles no solamente en la República Dominicana sino más bien en América Latina. Nosotros tenemos la esperanza, tenemos la sed de justicia y que ya esto en manos del abogado Pedro J. Duarte Canaán quien de manera responsable ha tomado este caso de la parte biológica del padre verdadero porque ya que hay una fracturación de dos familias, una que por parte de la madre biológica hay un padrastro y otro del padre biológico que aunque no le puso su apellido por un conflicto entre los padres hay una familia de parte de padre que quiere que esto sea resuelto. se va a seguir en el caso penal no podemos aceptar que este horrendo crimen donde esa joven fue lanzada a una alcantarilla donde la empresa con más de siete cámaras en diferentes lugares tácticos más ochentas cámaras de las diferentes empresas que rondea que hace un círculo en esa misma empresa donde fue asesinada esa joven no aparezca en los videos. Yo quiero que se unan a mí se unan al elenco de esto no es radio vamos a reclamar justicia de por Dios no podemos permitir que esa joven muera dos veces uno se cuando uno la ve a ella y quitarle la vida a esa joven con cizaña brutalmente golpeada sabemos que le pasó tanto en su parte íntima como en su parte trasera los pulmones desbaratados aficiada mecánica es decir y luego la arrastran y la lanzan una alcantarilla dos jóvenes cogen seis meses de prisión preventiva y ya lo absorben lo sueltan instantáneamente pero con un expediente que se iba a quedar cerrado pero tuvimos que levantar la voz américa latina yo podría decir que de los crímenes más horribles que ha pasado en el 2024 en los países de latinoamérica y cuidado del mundo Paula Santana Escalante tiene que estar en la primera fila yo no voy a desmayar aunque caí sin esperanza un silencio de una familia que me encontraba extraño burlándose hasta de mí cuando yo luchaba diario por su propia hija pero ya el 24 de agosto del 2020 del mismo año en curso ya tenían firmado un acuerdo y por eso el silencio de la familia se estaba observando pero llegó llegó el momento llegó el momento corazón de seguir luchando por ti llegó el momento que ya no es tu familia que importa sino un pueblo dominicano que se refleja en tu sangre moriste quizás por ser mujer pero te vendieron por la pobreza de tu familia cuenta con nosotros la república dominicana tiene que poner un ejemplo con los asesinos de ellas y con la propia empresa que si llegara un acuerdo sin llegar a un tribunal final da mucha suspicacia de tu familia de tu familia Gracias.